¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La rey pirata, él es Ray Bucanero. Su moneda, ustedes ya no conocen, no necesitan una opción. Él es Último Gerardo. Y como referencia a esta contienda, él es Álvaro el Terrible. ¡Se acuerda! ¡Se acuerda! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, apolitra았나�angéne! ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!